Hola que tal amigos, te saluda Iván Calatayud y te invito a que disfrutes de mi espacio Despertando un nuevo día, un programa cargado de mucha interacción con la mejor música Noticias del mundo del entretenimiento y una reflexión cada mañana De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Ojeda Estéreo 92.9 FM Como tú la quieres Opan Gangnam Style